Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal. Yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver el esperadísimo haul de vestidos, ropa de fiesta, de mango. Os dije como hace tres semanas, creo, que quería grabar este vídeo y al final se me ha ido alargando y alargando y alargando, pero por fin lo tengo, ¿vale? Me quería haber probado muchísimas más cosas de las que realmente me probé, pero es que no me dio la vida para más. Así que os traigo hoy todo, espero que os guste mucho y no me rollo más, os dejo con el vídeo. Hoy visité el mango del centro y lo primero que os enseño es esta belleza de vestido en verde. El tejido la verdad es que me gustó muchísimo, viene como de efecto satinado. Os enseño la referencia y el precio, estaba por 79,99. La parte de la espalda viene semiabierta y luego tiene como esta lazada en un lateral. Seguimos con este otro vestido entallado largo en el negro, que la verdad es que también me gustó mucho. Como veis es semi-transparente el tejido, de precio está además un poquito mejor que los otros, por 45,99. Y empezamos con la colección entera en tonos azules turquesas, mirad este color lo bonito que es y esta mezcla, me parece preciosa. Viene como plisado en la parte de arriba, de precio está por 89,99. Y tiene este escote redondo que me gustó muchísimo. Seguimos por otro tipo de azul, este también viene en un tejido satinado precioso. Y la parte de arriba, mirad este escote en pico con la abertura, con el círculo y de precio lo tenemos por 59,99. Viene con tirantes muy finitos y es de estos también que quedan muy entallados. Y seguimos por este mono en blanco con escote corazón y pierna recta. Viene con cierre de cremallera en la parte trasera y de precio lo tenemos por 59,99. También tiene unas pequeñas aberturas en los laterales. Y por aquí más en azul tenemos otro vestido, este lleva toda la parte plisada, tanto frontal como trasera. En la parte trasera tiene estos pequeños avalorios y de precio está por 69,99. La verdad es que también me gustó muchísimo, sobre todo por el estilo de cuello que tiene, que es un poco más diferente. Y otro vestido más en efecto satinado con este material que cae desde el hombro, que la verdad es que creo que es muy elegante. De precio lo tenemos por 69,99 y viene con el bajo asimétrico. Además de esta espalda tan bonita que se parece mucho al primer vestido que os he enseñado. Por 59,99 otro vestido más en azul con un estampado también precioso. Viene cruzado en la parte frontal y con escote en pico. Además en la parte de los hombros se puede ajustar para hacerlo un poquito más estrecho. Y por aquí tenemos otro vestido más en negro que mirad que bonito. Este no es tan transparente como hemos visto antes el otro, aunque sinceramente me gusto más. No sé qué os parecerá a vosotras. Por 49,99 lo tenemos y como veis en los laterales tiene como un elástico para que quede más ajustado. Y otro vestido más que me gustó muchísimo, amplisado y además en este tono rojo que me parece ideal. Viene con abertura en el lateral y de precio lo tenemos por 89,99. También tiene la parte de arriba asimétrica y este seguro que sienta genial. Me hubiese encantado probármelo. Por aquí tenemos otro mono más, esta vez en negro con cuello halter y la parte de arriba se ata con un nudo. El diseño que tiene es recto y de precio está por 69,99. El tejido es muy fluido, tiene cierre de cremallera en la parte posterior y como veis no lleva mangas. Otro mono más en blanco esta vez. También viene con cortes cutout en los laterales. De precio lo tenemos por 49,99 y este también tiene unos pequeños tirantes en la parte del cuello. Por aquí otro de los vestidos que más me gustaron de este haul. Mirad el estampado tan bonito, es tan fino y es como súper mono, ¿no? Súper dulce, me encantó. De precio 69,99. La espalda también me gustó muchísimo. Tiene doble forro para no transparentar y en la parte del pecho yo pensaba que transparentaba mucho más, pero la verdad es que queda divino. Y otro vestido más plisado, esta vez en naranja. Como veis la parte del pecho viene como cruzada y con una lazada para atarlo en el cuello. De precio está por 89,99 y este hubiese sido otro de los que me hubiese gustado muchísimo probarme. Y más monos, otra vez en blanco. Bueno, esto es como un crema, además está como súper sucio en la parte de abajo. Tiene el detalle del cinturón a juego, viene cruzado en la parte del pecho, en la parte de arriba. Y cremallera en la parte posterior. De precio está por 59,99. También me parece como muy elegante y muy bonito. Aunque eso sí, todos estos ya para toda temporada de calor porque todos vienen sin mangas. Otro vestido más con un estampado precioso. Además me gustó mucho que el fondo sea de este color crema y los colores rojos por encima. Además es que el material, mirad qué bonito. Tiene escote en pico cruzado y de precio lo tenemos por 99,99. Otro más que también me hubiese gustado probarme. Por aquí por 59,99 os enseño esta blazer. Que oye, para llevar encima de algún vestido de estos que vemos todos sin mangas o de tirantes. Yo creo que viene genial, además es que es preciosa. Y otro vestido más plisado, esta vez en un naranja un poco más melocotón. Lleva este cinturón muy finito y la parte de arriba, mirad también qué chula. Tiene una pequeña abertura. De precio lo tenemos por 59,99 que la verdad es que no está mal para este estilo de vestido. Para lo que estoy viendo yo hoy en un mango. Y por aquí sí que os enseño uno de manga larga que era de los pocos que había. Además me gustó muchísimo porque viene así como cortito. El material también me encantó. Viene con la parte del pecho cruzada y escote en pico. Y de precio lo tenemos por 39,99 que eso también me encanta porque el precio está súper bien. La parte de la falda, como veis, lleva doble capa y eso le da un volumen muy bonito. Y por aquí me encontré un perchero con un montón de últimas tallas. Os enseño este mono con esta flor gigante en el pecho. Que la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Tanto por el color que tiene como por la forma. Y además es que era mi talla. Así que oye, quedaba la última, fue como que me estaba llamando. Y después por aquí os enseño también referencias. Estos como veis la mayoría no tenían precio. Este otro vestido en rosa con el lazo en la parte del hombro que es así como un poco diferente también. Además viene corto que ya veis que hay muchísima prenda larga. Así que pues alguna más en corta que os quería enseñar. Por $49.99 otro vestido más en corto con estas mangas estilo globo preciosas. En este tono naranja también así como muy especial. Además ideal para verano. Con cierre de cremallera en la parte de la espalda. Y por aquí otro mono más que también me gustó muchísimo. Os enseño la parte de la referencia. Y mirad lo que es esto de bonito por favor. O sea, tiene como flequitos en la parte de la tierra que cae desde el pecho. Es que es súper precioso. Además viene también así como estilo recto. Y la parte del pecho más abierta que los otros que hemos visto. Y bueno, me probé el de la flor que sinceramente creo que no me favorecía en absoluto. Primero queda larguísimo. Y segundo la flor como que no estaba bien hecha, ¿no? Porque tenía una caída muy fea. Yo creo que si hubiese sido el tejido un poco más tieso hubiese quedado mejor. Pero con esa caída que tenía además no se podía arreglar a menos de que le pusieras algún clip o así. No me terminó de convencer. La parte de la cremallera tampoco estaba bien cosida. Así que este pues un no. Después me probé este otro que sinceramente pensaba que quedaría un poco mejor. No me disgustó del todo. O sea, creo que queda así como muy elegante, muy bonito. Pero la parte del pecho no me lo veo. Creo que igual a una persona que tenga un poquito más de pecho que yo le quede muchísimo mejor. Aunque bueno, tampoco queda descartadísimo porque la verdad es que tanto el color como la forma y el tejido me gustaron un montón. De mis favoritos fue este en rosa. Creo que la tela es preciosa. El tejido es quien me encantó. La forma de la caída que tiene. Cómo se sienta en el pecho que yo os decía al principio que pensaba que transparentaba un poco más. Pero nada, la espalda también queda preciosa. La abertura en el lateral. Es como muy bonito y muy fino. Y después otro de mis favoritos fue este en azul. Que se parece mucho al verde que hemos visto al principio que me dieron muchísimas ganas de probarme. Pero bueno, creo que queda también muy bonito. Tiene este material así que veis un poquito como sienta este estilo con la caída desde el pecho. El escote asimétrico también precioso. Y la espalda es que me encantó. Os enseño por aquí cómo queda el degradado del vestido que se aprecia creo que un poquito más. Una figura preciosa. Me encanta. O sea, me gustó muchísimo cómo quedaba, cómo sentaba y todo en general. Si no es verdad, tenéis razón que este vídeo ha quedado pues un poco más cortito de lo que suelen ser los últimos vídeos. ¿Qué pasa? Que yo tenía planeado ir y grabar más cómo quedaban puestos. Porque os comento, yo ahora trabajo de partido, ¿no? Todos sabemos que me he quejado mucho. Pues nada, yo a mediodía como salí a la una pues digo genial, voy a ir y aprovecho de una a dos que tengo una hora de más ese día porque le grababa una hora. Y pues grabo cómo quedan los vestidos, tal. Me dio tiempo pues a grabar todo lo que habéis visto en este vídeo, en esa hora. Y digo, no pasa nada. Por la tarde cuando salga yo de trabajar a las 8, pues me cojo y me voy y grabo el resto de vestidos que me quería probar. Porque me quería probar alguno más como los que os he estado diciendo en el vídeo. Pero no. Al final la vida tiene otros planes. Esa noche pues no me fui a grabar, obviamente. Estaba además muy cansada y no me apetecía. Así que pues lo he dejado así. Sí que es verdad que podía haber ido muy mal por mi parte. Pero es que no me dio para más. Así que nada, os haré vídeos cortos seguramente porque me quedé con ganas de ver algún vestido más de cómo quedaba. Me quedé con muchísimas ganas, sobre todo el verde. Es que me dio una rabia el verde porque el día ese que grabe el vídeo, porque los dos primeros clips son de otra semana, sí que había talla de la mía. Y no me lo probé porque digo, bueno, no, voy a esperar esta semana que me voy a probar los vídeos de vestidos. No me lo probé. Así que nada, me he quedado sin poder verlo puesto, pero seguramente quedaría del vestido del azul. Es que el azul es una maravilla. No sé si habéis podido observarlo bien, pero es que queda precioso. Y nada más, chicas, que no me enrollo mucho porque me enrollo muchísimo en la intro y en el final. Como veo que el vídeo es más corto, pues digo, no pasa nada hoy por hablar un poquito más. Que ya sé que siempre os quejáis de que hablo. Por eso en los vlogs yo me quedo al gusto, ¿vale? Porque yo en los vlogs hablo como dos, tres minutos, muchas veces por clip. Porque a mí me gusta mucho hablar. Así que nada, y bueno, me gusta también leeros que luego, pues todas esas cosas con las que sois un poco más de confianza, pues luego nos leemos en comentarios y es todo maravilloso. Y nada más, que no me enrollo, no me enrollo más. Que tengáis un fin de semana estupendo. Este vídeo lo subo un domingo porque no me ha dado la vida de subirlo antes. Y recordaros que os dejo pues más cositas por Insta y como os decía, me voy a ir probando más cositas. Y seguramente lo suba por aquí en vídeo corto y por Insta y por TikTok lo suba pues también en vídeos cortitos. Si queréis echarme un ojo es dupeza en la moda también y ya sabéis que yo encantado de que os paséis por allí. Y nada, un beso muy grande. Adiós.